Bueno, estoy empezando a salir, así que estoy vestido en mi equipo correcto. ¿En mi equipo correcto? Sí, sabes. Internet estaba veando y todos esperan recibir una invitación para volar en Air Drake. Es como si el hombre hubiera visto Soul Plane e hizo de esa película su realidad. No solo está navegando el cielo con estilo. Aquí en la tierra, Drake ha sido visto en un Bentley Continental GTC W12, un Ferrari, la Ferrari, que por alguna extraña razón alzó en el aire durante un espectáculo en Toronto. También tiene un Lamborghini Aventador Roadster, un Bugatti Veyron Sang Noir, un McLaren 675LT, un 62S Maybach Laundale, un Mercedes Maybach G650 Laundale, porque no puede tener solo uno. También tiene un Rolls Royce Phantom, un Rolls Royce Raid y mi favorito es Sudeval 16 que fue el primero de su tipo en ser importado de Dubai a Toronto para ser presentado en su video musical de I'm Upset. Les pondría un pedacito de ese video musical, pero no puedo por copyright, amigos. Cuando Drake no está viajando con estilo, le gusta descansar en una de sus tres casas. Drake gastó casi 7 millones de dólares solo en el terreno para su mansión de 3251 metros cuadrados Bridge Path, la cual tiene varios saunas, jacuzzis, 4 suites para huéspedes, una sala de masajes, un garage para 10 autos, un ascensor, un gimnasio, una sala de proyección, una cancha de basquetbol del tamaño de las canchas de la NBA, también hay una piscina olímpica y más. Mientras esperaba que se terminara de construir su mansión Bridge Path, hizo de su hogar el Ridge Carton en el centro de Toronto, lo que probablemente le habría costado unos 20 mil dólares al mes. Y parece que Drake todavía tiene su casa de Los Angeles conocida como Yolo Estate. Compró su primera propiedad aquí en 2012 y desde entonces ha comprado la de los vecinos, lo que hizo que su propiedad privada abarque 2.7 hectáreas, lo que representa 25 millones de dólares en bienes raíces. También tiene muchísimas cadenas y relojes llenos de diamantes. Pero siento que tengo que dejar un poco para el resto del video y no darles todo de un jalón, amigos. Lo que sí les puedo decir es que Drake ha hecho demasiado dinero. Según Celebrity Network.com, Drake ha recaudado más de 300 millones de dólares y según Forbes ganó 150 millones solo este año. Hace una década el patrimonio neto de Drake era de alrededor de un millón de dólares. Eso era justo después de haber firmado con Lil Wayne. Algo que no está mal por 10 años de arduo trabajo. Y pensar que originalmente nadie quería darle al chico de The Grassi un pase al juego del rap. Y véanlo ahora. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y en este video les voy a hablar acerca del estatus financiero de Tracy Drake y en qué gasta su fortuna porque esta es la versión actualizada de La Lujosa Vida de Drake. Hace mucho hice un video de La Lujosa Vida de Drake, pero este hombre se vuelve más rico cada minuto que pasa. Así es que sentí que ya le urgía una actualización. Espero que el video les guste. Si es así ya saben que me lo hacen saber con sus likes. Y antes de empezar me gustaría hacerles una pregunta. ¿Cuánto creen que le pagan a Drake por ser el embajador mundial de los Raptors? Si creen que saben la respuesta díganmelo en la parte de los comentarios y al final del video yo les daré la respuesta correcta. Ahora sí, empecemos con esta lujosa vida. Aubrey Drake Graham nació el 24 de octubre de 1986 en Toronto, Canadá. Sus padres se divorciaron cuando él tenía 5 años y su madre lo creó en Forest Hill mientras pasaba tiempo con su padre en Estados Unidos. No voy a entrar en más detalles acerca de su vida antes de la fama porque ya ha hecho varios videos hablando de eso. De hecho, hasta le hice un video épico hace relativamente poco. Así es que si quieren saber un poco más acerca de su vida antes de volverse este Drake famoso y multimillonario, asegúrense de checar ese video. Después de terminar de ver este, obviamente. Pero aquí les voy a dejar un link para que no se lo pierdan. Hablemos de las ganancias de Drake. Obviamente la música es su fan de cada día y según Forbes, Drake tuvo 5 mil millones de transmisiones en 2018, lo que lo convirtió en el músico más consumido del mundo ese año. Forbes también clasificó a Drake en el número 4 en su lista de artistas de Hip Hop Mejores Pagados de 2018. Cuando sale de gira es cuando el dinero real empieza a llegar. Drake le dijo esto a GQ. Los raperos no son los realmente ricos. Todos tenemos bonitas casas con estudios y automóviles, pero se necesita una parte del negocio de alguien para ser súper rico. En 2012, Drake formó su propio sello discográfico Ovio Sound, que es distribuido por Warner Brothers Records. Además de Drake, Ovio Sound representa música para artistas como Parry Next Door, Magic Jordan, Roy Woods, DBSN, Plaza Vaca Not Nice, Cash Doll y productores como Boy Wanda, Future The Prince y más. En 2016, Drake lanzó su propia marca de whisky a base de bourbon llamada Virginia Black o Virginia Black. Yo tomé un poquito de ese whisky en el video pasado de la lujosa vida de Drake y disfruté el whisky, pero me arrepentí de grabar bebiendo porque no fue tan fácil, amigos. La compañía vendió 4.000 botellas en la primera semana después del lanzamiento. También tiene su propia línea de ropa, tiene restaurantes y patrocinadores. Los respaldos de patrocinio de Drake se pueden comparar con los de los mejores atletas profesionales con algunas marcas notables que incluyen Sprite, Burger King, Whataburger, Nike y Apple. Cuando se lanzó Apple Music, Drake firmó un acuerdo de exclusividad de 19 millones de dólares. Drake lo ha hecho en grande. Está más que claro que el hombre tiene dinero para mantener a sus tataranietos. Así es que ahora sí, vayamos a lo bueno. ¿En qué gasta toda su fortuna? Bueno, podemos comenzar con su nueva mansión en Toronto. Si han estado en internet, sin duda han visto la cobertura de noticias durante su construcción. Ubicada en el número 21 de Park Lane Circle, la mansión de ensueño de Drake fue diseñada por el famoso arquitecto y diseñador de lujo Ferris Raffoli, quien ha estado compartiendo muchos vistazos de la mega mansión durante su construcción. Drake aún no ha dado un tour oficial, pero ha organizado suficientes fiestas para que algunas imágenes aparezcan en internet. Lo que es bastante interesante porque por lo general cuando van a este tipo de eventos tienes que dejar tu celular en la entrada. Solo su habitación ocupa la mitad del segundo piso de la mansión y es más que solo un dormitorio. La suite principal incluye una cocina, dos armarios, dos vestidores, dos terrazas cubiertas, duchas de vapor separadas y bañera de hidromasaje. Sin mencionar un baño principal descomunal. Gastó 6.7 millones solo en el terreno y solo él, su contador y Dios, saben cuánto gastó en la mansión, pero parece que no reparó en gastos en la casa de sus sueños. Pero esta no es la única casa que tiene, hay más. En 2012 compró su Hyden Hills California Yolo State porque contaba con una de las piscinas privadas más grandes del sur de California. La historia ahora ya es una especie de leyenda y se conoce en todo el mundo. Pero esta piscina fue en realidad el protector de pantalla de su computadora durante años antes de que se comprara la casa por la cual pagó 7.7 millones de dólares. La propiedad cuenta con múltiples residencias que incluyen una casa principal de 1.114 metros cuadrados y una casa de fiestas de 185 metros cuadrados. La finca también cuenta con establos secuestres, una sala de cine para 25 personas, una cancha de básquetbol del tamaño real, una cancha de voleibol de arena y es conocida por ser el mejor destino para fiestas en Los Ángeles. En 2015 extendió su propiedad comprando la finca vecina de 6.474 metros cuadrados por 2.8 millones de dólares. En 2018 extendió la propiedad nuevamente cuando gastó 4.5 millones para comprar otra casa vecina. Su propiedad privada ahora abarca 2.7 hectáreas. Este hombre definitivamente podría retirarse en este momento y vivir cómodamente en alguna de sus enormes mansiones. Bien, quiero hablar acerca del jet privado de Drake. A principio de este año Drake subió un video a Instagram de su nuevo jet privado Air Drake que se dice que vale entre 75 y 100 millones de dólares. El interior cuenta con más comodidades que el hogar promedio de cualquier persona en Toronto. Está decorado con paredes doradas y cuenta con varios sofás de lujo. Sillones reclinables de cuero lujoso, áreas de descanso, así como varias habitaciones. También tiene un área de cabina de expansión y por supuesto un televisor de pantalla plana masivo. O sea, su avión es más lujoso que mi casa. También estaba este yate publicado en internet a través de 6Bus, que no pude confirmar que fuera real. Esa cosa parece más como una nave espacial. Resulta que hay una marca australiana llamada OVOJAD, así es que seguramente Drake entrará a este negocio eventualmente. Cuando se trata de autos, enumere un montón de ellos en la intro, pero les prometí que iba a hablar un poco más a fondo de las joyas de Drake. Estoqueando el Instagram de ChampagnePapi, encontré que ha mostrado un reloj Erotic Richard Mill de 750 mil dólares, uno de los 30 que se han fabricado. El hombre siente algo por Rolex incluida su Daytona. También tiene un GMT Master 2 y un Skydweller entre muchos otros que le gusta mostrar a través de su página de Instagram. Usualmente a este tipo de fotos le pone títulos como el tiempo es dinero o el tiempo lo cura todo. Cosas así, él es muy original poniendo títulos. Cuando se trata de cadenas, Greasy nuevamente no se queda atrás. Parece que tiene un montón de cadenas de búhos OVO. Algunas hechas en pronto y unas hechas para Drake por Jason de Beverly Hills y una de estas cuenta con un kilo de oro y más de 100 kilates de diamantes talla Asher. Hay otro con los diamantes de rubí hechos por Ben Bowler. También tiene una cadena de 50. Otra incorporación reciente incluye su pieza de Young Money. Según Jason de Beverly Hills, la cadena tiene 6.5 kilates de diamantes blancos impecables y más de medio kilo de oro. O sea que al final del día, está bien padre ser Drake. Domina el juego del rap y tiene a una ciudad entera apoyándolo. Y al resto del mundo también. Recientemente también se convirtió en campeón con sus y mis queridos Raptors. Ya que como supongo que todos de ustedes saben, él es el embajador global de los Toronto Raptors. Y ese es un trabajo que se rumora que hace gratis. Pero para ser justos, no tiene que pagar por esos boletos al lado de la cancha donde siempre lo vemos. De hecho, cuando ganaron los Raptors, se hizo un desfile en la ciudad para mostrar el trofeo y todo eso. Y obvio, Drake estaba en los camioncitos del desfile con todos los jugadores y gente importante. Y yo estuve súper cerquita de él. Obvio, no pelaba a nadie de los mortales que estábamos abajo gritándole, pero pues estuvo divertido ver a Drake tan cerquita. Esos clips de hecho los grabé para subir un video del campeonato de los Raptors a mi canal personal de YouTube al que les voy a dejar un link en la cajita de la descripción para que vayan a suscribirse si quieren. Pero me tardé en hacerlo porque hashtag vida de adulto y hashtag mucho trabajo y como que se volvieron noticias viejas. Y ya no sé si es algo que a ustedes les gustaría ver, entonces no lo hice. Pero si quieren, les podría subir algunos de los clips que grabé solo por diversión. Y bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes en este video de la lujosa vida de Drake. Si les gustó el video, ya saben que me lo hacen saber con sus likes. También compartanlo y suscríbanse al canal y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!